Continúan capacitando a jóvenes, esto para tenerlos informados sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo la participación que deben tener en política. La licenciada Marleni Aguilar, gerente de Proyecto Cactus, nos amplía esta información. Estamos trabajando ahora con jóvenes líderes chingas de los municipios de Monja, San Carlos de la Saldad de Jalapa. Estamos formándolos en los que son los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo en participación política. ¿Quiénes están participando en los temas y cuántos jóvenes están involucrados en esto? Claro, tenemos nosotros participantes 60, que son 20 de cada municipio donde estamos trabajando. Fueron electos a través de sus comunidades indígenas. Estamos trabajando desde el año pasado, desde el final del 2015, son 20 meses lo que dura el proyecto de financiamiento de Naciones Unidas a través del programa MAI. Con estos jóvenes hemos venido trabajando por una formación y se está desarrollando una ley. ¿En qué consiste el día de hoy los temas básicos a desarrollar? Creo que sí, el día de hoy estamos trabajando sobre el ATEMI, que es la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, divinamente especializada a la que coordinamos a través de Naciones Unidas y a través del programa MAIA para poder desarrollar con ellos lo que es la política. Los jóvenes hoy aprenderán no sólo cómo se hace un proyecto, sino cómo gestionarlo, que es muy importante. Ellos han estado participando durante las jornadas y recibiendo diversos temas. Cada jornada con ellos dura en promedio 8 horas. Los lugares de formación en esos municipios, estamos llegando a Monro, a Santa Catarina, a la comunidad de Santa María de Chalapán. Hoy están conociendo la política en sí. ¿Cuándo continúan? Ya nosotros estamos finalizando las jornadas de formación. Este proyecto termina en octubre. Estas son las últimas jornadas que estamos realizando. Luego va a haber un proceso de evaluación para que ellos puedan hacerse creadores a una constancia o a un diplomado, dependiendo esto de las capacidades y de lo que ellos hayan logrado asimilar durante las jornadas. Revido a la culminación, ¿tiene otra reunión más? Ya tenemos otra reunión, me parece que es a finales del mes de agosto, porque hemos tratado de reunirnos cada mes con ellos, porque muchos estudian o trabajan. Estamos aquí balanceando, tenemos diferentes... Todos los jóvenes vienen, algunos estudian, otros trabajan, entonces hay diferentes jornadas y horarios. Entonces hemos tratado de hacer las jornadas una vez en la noche. Tenemos conocimiento de que también esto podría dar un seguimiento. ¿Tienen contemplado ustedes para ir ya programándolo para el próximo año? No, este proyecto duraba 20 meses. Como Naciones Unidas iniciamos esta aventura de poder trabajar con jóvenes libres chingas. Duraba 20 meses y precisamente el proyecto terminó en octubre. Estamos muy contentos nosotros porque hemos tenido muchos logros con ellos, empezando por el asunto de la recuperación de la identidad. Yo me recuerdo cuando iniciamos el proyecto, yo laboré perfecto y para poder tener acceso a financiamiento, buscábamos estadísticas de personas de descendencia chingas en Alapa y es increíble que en línea aparecían dos o tres registrados que se identificaron según el último censo, que ya hace bastante, se identificaban como chingas. Entonces tuvimos que trabajar nosotros desde poderlos identificar, incluirlos en el proyecto y empezar con la recuperación de la identidad. Y hemos tenido muchos logros. En este momento puedo mencionar rapidito los jóvenes de Santa María de Chalapá que iniciaron un proyecto de poder tener un centro, una casa de la cultura, que va a ser un centro de formación para la recuperación de la cultura chingas. Esto ha llevado varios meses y ahora han tenido ellos negociaciones con sus autoridades indígenas, ya les cedieron un terreno en la laguna de Itzacó, en la aldea, un lugar muy bonito, muy cercano a la laguna y ya tienen los terrenos. Y estamos negociando para poder, bueno, ellos son en realidad lo que están haciendo, pues nosotras en el proyecto Castro solo les damos acompañamiento y están haciendo las gestiones para poder construir un centro de formación.